hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir una excelente compra que estuve realizando en la tienda de walmart no olviden suscribirse al canal chicas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal les agradezco muchísimo muchas muchas gracias entonces chicas estuve encontrando una una buena liquidación en jaboncito del down para los trastes del power wash y también estuve comprando estos productos pequeños de febris que son para el carro que nos quedan por tan solo centavos para esto es muy importante que vamos a estar necesitando la aplicación de y bota para que los productos nos queden a mejor precio y también los productos estos que son del down estos están en liquidación es bien bien importante chicas que ustedes sepan o recordarles que desafortunadamente las liquidaciones varían de tienda o de estado eso sí tiene muchísimo que ver a veces la tienda de walmart no tiene las mismas liquidaciones entonces hay que tener muchísimo muchísimo se encuentra si es que ustedes pasan para la tienda y no encuentran los productos hay que estar pasando en los próximos días y estarlos checando a ver si es que ya ya bajaron de precio en su tienda entonces qué fue lo que estuve agarrando estuve agarrando los productos de down es importante también que para esta compra yo estuve realizando la comprita por separado para estos que son los productos de down ahorita les voy a decir por qué porque esos productos tienen un excelente reembolso chicas tienen un excelente reembolso en la aplicación de y bota estos productos que son los productos de down son platín platinium plus power wash dice que es del claro este que su precio regular es de déjenme les muestro estos productos están en liquidación le estuve tomando una foto para que ustedes vieran que los productos están marcados en liquidación estos productos su precio regular es de cuatro dólares con 94 centavos ahorita tienen un excelente descuento chicas ahorita los productos están por tan solo tres dolaritos con 50 centavos estás ahorrándote un dólar con 44 centavos para estos productos y que creen estos en la aplicación de bota tienen un excelente reembolso de dos dólares tienen un reembolso bueno que es de dos dólares para estos productos miren ese es el reembolso solamente que aquí el reembolso dice que es solamente para un producto chicas el reembolso no funciona para para más de uno solamente va a ser uno un reembolso por cuenta aquí yo lo que estuve haciendo que los estuve comprando por separado y pues ya uno lo puse en mí en mi cuenta otro en la de mi esposo y me traje otro por si en caso de que a veces el reembolso regresa y me lo traje de una vez porque dije a veces a veces los reembolso se resetean y te vuelve a regresar en caso de que me regrese pues ya ya me lo traje buen precio para volverlo a poner y este y pues si compras por separadas este lo traje para mi cuenta este para la de mi esposo y pues ya dos dólares nos regresan para cada producto el producto te va a costar tres dólares con 50 centavos en tienda te regresan dos dólares haciendo el producto por tan solo un dólarito con 50 centavos que es un excelente precio chicas es un buen precio ya que su precio regular es de de cuatro dólares con 94 centavos y estártelo llevando por tan solo unos 50 después de tu reembolso de dos dólares y después de que pues ya lo agarras en en oferta en liquidación pues es es un buen ahorro es un buen ahorro además el jaboncito pues se ocupa a diario chicas diariamente en casa no puede ser y pues bueno esa fue la liquidación que estuve encontrando como les digo están por 350 otra compra que estuve realizando esta no es liquidación estos son productos que están a precio regular son estos que son de febris tuvo estos son para el carro estos aromatizantes huelen bien bien ricos son con aroma a game y estos están por un dólarito con 97 centavos un dólarito con 97 centavos y para estos tenemos un reembolso en la aplicación de bota que es de tres dólares con 30 centavos cuando tú compras dos productos chicas esto está buenísimo miren tenemos que comprar dos este aunque no tiene la foto ahí califica perfectamente para esos productos que son los los de carro están muy muy bien el producto ese te cuesta un dólarito con 97 centavos recuerden que tenemos que llevar dos en dos nos da un total de 394 la aplicación de bota nos va a regresar tres dólares con 30 centavos haciendo estos dos productos por tan solo 64 centavos entre dos cada uno nos queda por tan solo 32 centavos que es un excelente precio para esos productos pequeños solamente 32 centavos es un excelente excelente ahorro en esos productos hay que estar checando que ustedes tengan los reembolsos disponibles chicas y también recuerden que como es una liquidación en los jabones hay que estar checando en su tienda ojalá que también tengan el el reembolso y la liquidación disponible en su tienda y miren aquí está mi mi reembolso de la aplicación de bota dice que me regresaron dos dólares por un jabón y tres dólares con 30 centavos por los productos de febris en total me regresaron cinco dólares con 30 centavos recuerden que como es compra por separado este yo lo puse en él en la cuenta de mi esposo y pues ya voy a esperar a ver si me resetea el reembolso si no pues ni modo ni modo ya me lo traje así ojalá que se vuelva a resetear ya para mañana entonces chicas les muestro el recibo miren aquí está el recibo dice ahí hay que borroso se ve a ver ahí está dice que compré los productos de down que está por 350 escanea perfectamente por 350 no ocupe que me cambiaran el precio ni nada de eso está escaneando perfectamente a 350 y también los productos de febris que nos cuestan un dólarito con 97 centavos recuerden que la aplicación de y bota me estuvo regresando cinco dólares con 30 centavos ojalá que entonces chicas así es como queda la oferta estos productos nos quedan por tan solo 32 centavos y el jaboncito pues nos queda por un dólarito con 50 centavos ojalá que ustedes se encuentren en su tienda para que puedan aprovechar de esta excelente oferta más que nada este jabón este si seguido seguido viene el reembolso en la aplicación de y bota pero este jaboncito está está bueno el precio y pues bueno muchachonas no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye